¡Hola! Así que hoy estamos en Navidad y amo este cojín de Navidad, es la cosa más bella que dice ¡Merry Christmas! Y hoy nos vamos a aventurar a hacer decoraciones de Navidad y saben que yo no soy la mejor en hacer como manualidades, pero vamos a hacer algunas manualidades y son súper fáciles, en serio las pueden hacer que sí en dos minutos y también vamos a decorar como la casa con ideas normales, cosas que pueden hacer por ahí que yo he estado haciendo en mi casa y sí, vamos a empezar Y no piensen que para decorar su casa bonito van a tener que gastar muchísimo dinero de hecho la mayoría de las cosas que yo utilicé son recicladas o de la tienda de dólar Y lo primero que voy a dejar entrar es la puerta y esta todavía se ve muy simple para la Navidad así que vamos a ponerla un poco más bonita y vas a necesitar estos ganchitos transparentes y primero asegúrate de colocarlos justo donde quieres que esté porque se colocan con adhesivo y una vez que esté donde deben estar no los vas a poder mover Estos adhesivos son ideales para colocar un cartel de bienvenida o una rosca en tu puerta que van a hacer que se vean perfectos Yo estoy colocando este que dice Welcome y es súper navideño Para mí la mejor forma de decorar tu casa es transformar las áreas comunes y dándoles un toque festivo Por lo menos un simple sofá se puede transformar en un sofá navideño agregando una manta y unos cojines y de hecho yo aquí no estoy utilizando cojines nuevos sino que solamente sustituí la funda del cojín lo que resulta mucho más económico Y la manta también es genial para el invierno si quieres acurrucarte a ver televisión o cualquier otra cosa Otro espacio que también me gusta transformar es la cocina y yo tengo este pañito súper básico que dice cocina pero para la navidad puedes agregar uno que sea súper festivo y navideño e incluso puedes acompañarlo con otros toques como por lo menos esta manita que combina perfectamente Si tienes espacios con flores en tu casa van a brindar una oportunidad perfecta para transformarlos y convertirlos en un área totalmente navideña Yo aquí tengo estas flores que son un poco más verano así que simplemente compré flores nuevas con tonos rojos, blancos incluso puedes ponerle algo doradito por ahí Si tus flores son artificiales simplemente sustituye uno por otra y en la temporada siguiente puedes volver a colocar las flores anteriores pero si quieres también puedes colocar flores que sean de verdad y se ven súper hermosas para esta temporada Lo único es que por supuesto tienes que tener muchísimo cuidado incluso si tienes una vela cerca, aléjala de la planta Aprendí esto de la forma difícil Y por supuesto no olvides los cuidados apropiados para tu plantita como agua y sol Una semi-manualidad que es genial si te sobraron decoraciones de tu árbol es tomar floreros o cualquier envase que sea de vidrio y rellenarlo con tus bolitas del arbolito Esto es súper sencillo pero se ve muy muy lindo y muy navideño en cualquier espacio de tu casa y lo que puedes hacer es tomar distintos tamaños de bolitas y distintos tamaños de floreros para que se vea muy lindo y crear todo un ambiente navideño y puedes colocarlos en una ventana o incluso en la cocina En general es importantísimo que seas creativa con tu espacio A lo mejor tú tienes una casa enorme para decorar sino solamente un rinconcito de tu cuarto pero puedes hacer que se vea lindo por lo menos acá estoy tomando caramelos para decorar y esto es algo que hace que se vea navideño también Todas las decoraciones que tengo acá son de la tienda de dólar así que son súper económicas y ven que tengo un cartel, una cajita, mini arbolitos de navidad y muchas bolitas que eso hace que todo se vea ultra lindo y decoré la ventana con eso pero para algo más sofisticado pueden hacer un candelabro con copas y solamente tienen que trazar un círculo en un papel blanco y luego van a recortarlo asegúrense que el círculo sea un poquitito más grande que la base de su copa y luego van a tomar pinos artificiales en miniatura o pueden en verdad colocar cualquier cosa que les gustaría que estuviera dentro de su copa y este es muy grande para mí así que lo estoy recortando un poco tienen que ser creativas y hacer que las cosas funcionen luego tomen un poco de pega caliente y colóquenlo en la base del pino o de la figura que tomaron y van a pegarlo rapidísimo en el círculo blanco que crearon deberían tener algo más o menos así y van a pasar ahora a rellenar la copa con nieve artificial yo estoy utilizando dos tipos de nieve una que es un poco más gruesa y otra que es más delicada para que se quede pegada en los bordes y pareciera que esto es como una bola de nieve solo que no tiene agua toma de nuevo el silicón y pásalo por los bordes y rápidamente vas a colocar ese círculo blanco y pegarlo en el borde de tu copa y quieres asegurarte que quede súper bien pegado porque la vas a voltear y no quieres que haya un desastre de nieve y que corra por todos lados asegúrate de agitar bien la nieve de forma que se pegue a los bordes para que se vea más bonito y luego vas a recortar los bordes de tu círculo blanco para que no se vean y todo quede súper impecable el toque final, por supuesto una vela y roja para que sea navideña estos candelabros son muy muy fáciles de hacer y aparte resultan súper económicos a mí me parece que quedan genial en cualquier esquinita de la casa porque hace que se vea navideña y aparte bastante chic y puede ser un buen regalo para cualquier intercambio que hagas con tus amigas o incluso si me preguntas a mí me parece un buen regalo para la suegra y ahí lo tienen estoy súper emocionada por la navidad así que si se animan a probar alguna de estas ideas o cualquier cosa que hayan en su casa por favor envíenme fotos pueden hacerla que sea en cualquiera de mis redes sociales ya me han estado enviando fotos de sus arbolitos así que he estado fascinada viéndolas y me pueden enviar fotos de lo que sea que están haciendo para decorarlas y si les gustó por favor no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video un besote chao